Entre la vida y la muerte se debate una mujer de 32 años luego de ser brutalmente atropellada por un vehículo cuando pretendía cruzar el boulevard Antonio Cárdenas a la altura del Cebetis 97. El percance ocurrió cuando Angélica María Rodríguez Compeán, de 32 años, cruzaba el boulevard en compañía de su hija, quien logró esquivar el impacto del vehículo, situación contraria a la de su madre, que fue atropellada. Según testigos, la mujer fue proyectada a varios metros por los aires y quedó tendida en el suelo, situación que aprovechó la conductora responsable para descender de la unidad y emprender la huida. El cofre y el parabrisas daban testimonio del fuerte impacto que sufrió la mujer, por lo que se cree que el vehículo Chevrolet Chevy al menos era conducido a más de 80 kilómetros por hora, excediendo el límite de velocidad en la zona. En el sistema de emergencias recibió el reporte del accidente y se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja, los cuales tras valorarla, determinaron necesario trasladarla a una clínica del IMSS en estado delicado. Policías preventivos se encargaron de realizar un recorrido por la zona en busca de la conductora responsable. Sin embargo, no se logró ubicar, por lo que solo se consignó el vehículo y se deberán hacer las investigaciones para dar con el paradero de la mujer, prófuga de la justicia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.